Justino Balamchuk, originario de Tetis, volverá a escuchar con normalidad tras 26 años de no poder hacerlo, con lo que se integrará por completo a su vida laboral y familiar, gracias al programa Para Oírte Mejor, que beneficie un total de 283 personas de 14 municipios. En la sexta jornada de dicho esquema, al igual que Justino, un total de 272 personas recibieron dos auxiliares auditivos, mientras que 11 se les otorgó uno, lo cual implicó una inversión superior a los 1.7 millones de pesos, en la que participan los patrimonios de las beneficiencias públicas de la República y del Estado. Ante la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Salita Blancarte Zapata, se entregaron 115 sillas de ruedas adaptadas a las necesidades físicas de igual número de personas, provenientes de diversas demarcaciones, incluyendo la capital yucateca. En esta ocasión, se enmarca el programa Rodada de Vida y representa una donación del gobierno federal a través de los servicios caritativos SUT. El titular del Poder Ejecutivo afirmó que para que exista una igualdad de oportunidades en el Estado, es necesario apoyar a las personas con algún tipo de discapacidad para que puedan desempeñar mejor en la vida diaria, en la escuela, en el hogar y en sus actividades laborales. El representante de servicios caritativos, Jesús Morales Morales, comentó que las sillas de ruedas entregadas funcionan correctamente en superficies irregulares para que los beneficiarios puedan tener una mejor movilidad y salud, además de acceder a oportunidades laborales que les permitan mejorar su economía. Con imágenes de Eugenia Valdés, Giovanni Martínez, Comunique e Informa.